Sí, 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 acá estamos, bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Epa, ¿qué tal allá arriba? Hola, ¿cómo andan? Sí, señores, llegamos 17 de junio, los 53 de tiempo de juego, cuando algunos querían que íbamos a llegar a ser uno, hicimos 50, todos han trabajado, todos han trabajado en este programa, ya en 50 programas han estado, el chef, el gerente de manager, el gerente de seguridad, Faye, la gente de marketing, la gente de promociones, la gente de housekeeping, todo el mundo ha trabajado en este programa, son 50 programas y que han pasado de todo y para celebrarlo tenemos que decirle a ustedes que nos escriban a The Casino Deña Beach, Facebook y YouTube, también no te puedo decir más nada ni una gran sorpresa como la de hoy, que hoy tenemos en el programa, quien nos da, nos abrió su puerta de su casa, estuvimos con él y charlamos y hablamos y jugamos al Yenga, ¿se acuerdan del famoso juego de las maderitas? Hoy, señoras y señores, festejando los 50 programas, Alexis Valdés, sí, señor, qué bueno, quiero decirle, antes que nada que ya nos mandan un saludo, nos saluda desde Argentina, Ariel Rodríguez Palacio, Canal 9 Argentina, el gran chef de la cocina y ahí está, mirá. Hola, espero que estén muy, pero muy bien, le quiero mandar un abrazo grande, felicitaciones a Alejandro Dávalos, que cumplió 50 programas con tiempo de juego y millones de vistas, felicitaciones, fuerza y a seguir, chau. Impresionante, gracias, Larry, se los extraña, se los extraña, claro, por supuesto, también saludamos a toda la gente que nos está mandando los saludos, gente de Cuba, de Venezuela, ahí vamos a pasarlos, pero ya vamos a la entrevista, ya la primera parte de la nota con Alexis Valdés en su casa, pero esto, lo auspicia. Monday through Thursday is the early bird wheel, weighing up to $160 in extra free play, we love the early birds here at the casino at Deña Beach, Monday through Thursday from 9 a.m. to 2 p.m. for every 50 points earned, you can spin the early bird wheel on select slot machine, it's all about the fun and winning here at the casino at Deña Beach. Muy bien, señoras y señores, vamos, 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 directo a la nota, ahí va. Y miren con quién estoy, mi gran amigo, Alexis Valdés, qué grande, bueno, Ale, vos sabés muy bien, tiempo de juego, hoy estamos cumpliendo 50 programas y esta es la mejor manera de festejarlo, de juntarnos contigo, y que mucha gente no conoce de un montón de cosas de tu vida, que quisiéramos saber. Por ejemplo, sabemos que papá Leonel Valdés, mamá Caridad Gutiérrez, mamá profesora, el papá un actor cómico, y tú obviamente agarraste esa línea. No, no, bueno, yo estudié ingeniería, yo toda mi niñez y mi juventud pensaba que yo iba a ser ingeniero, científico, algo así, cogí mi carrera de ciencia, todo de ciencia, y ya en la universidad, como es típico en las universidades, los movimientos aficionados, las actuaciones, la música, el teatro, ahí fue donde quise. Siempre estabas ahí. Sí. Bueno, yo soy de alguna manera ingeniero también. ¿Sí? Sí, me ingenié toda mi vida para vivir sin trabajar. Bueno, no estás trabajando, desgraciadamente. No me quedó otra, no me quedó otra. Pero lo que sí es que en cuanto a tu carrera sé que has vivido por España. Sí. Que has tenido mucho, en la década del 90 te has ido para allá. Yo en el 90, empezando, me fui con un show a México, y no me entendían. Bueno, me entendían, pero no me entendían plenamente. No eras el neutro como manejas hoy en día, sino que manejabas más el... Sí, yo venía de Cuba. Y al principio la gente, no, que se reía, que no se reía. Pero estuve seis meses actuando en el show, y en los seis meses viviendo allí, llegó un momento que ya empecé a escribir cosas ya desde allí, pensando allí. Claro. Y entonces cuando terminó el show que terminaba, los seis o nueve meses que terminaba, los dueños del lugar ese donde actuábamos, en México, me llamaron y me dijeron, queremos que se vaya al orquesta y que te quedes tú. Yo fui el primer cubano que entrevistó a Juan Luis Guerra en su estudio. No tengo, no conservo nada de eso. Supongo que en la televisión cubana habrá algo material de eso. Y entonces mi hermano, desde España, me dice, ven pa' acá. Mi hermano está en España. Nelson. Sí, y allí me quedé a vivir un tiempo con mi hermano y ya después me encaminé. Pucha, que le has encogido bien la vuelta allá también, porque no eres el primer cubano solamente que entrevistó a Juan Luis Guerra. Eres el primer cubano, al menos que yo tenga sabido, y en la historia creo que eres de los muy pocos artistas en toda la historia mundial que un papa le pone un poema en el libro propio. Sí, eso sí, eso está tremendo, eso está tremendo. No sé si hay otro caso, de un poeta puede ser, pero de un actor o un comediante es bastante raro. No, 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 porque aclaremos que estoy hablando con un actor, humorista, cineasta, poeta, cantautor, músico, o sea, tenés muchas ramas artísticas. Creo que el arte lo has tomado en serio. Tengo mucha osadía, yo creo que todo es osadía, es decir, yo creo que los seres humanos, y esto es algo que pienso hace mucho tiempo, que los seres humanos tienen múltiples talentos que no desarrollan por el miedo al rechazo de la sociedad. Tú dices ahora, yo voy a ser cantante, y ya tú mismo dices, yo voy a ser atleta, pero con la edad que tienes tú vas a ser atleta. Pero yo creo que si tú te atreves a probar, a lo mejor no es tan cuesta arriba como tú esperabas, ¿no? No vas a ser el campeón de, no vas a ser Usain Bolt, pero a lo mejor puedes lograr un nivel sorprendente, ¿no? Solo con dedicación, ganas y con curiosidad. Sí, igualmente hay que tener un poco de esa curiosidad, de ese olfato social que tú tienes, yo lo llamo olfato social, al entender lo que está ocurriendo más allá de lo que la gente habla. De lo que ve la gente. Exacto, tú estás un poquito viendo ahí, y sobre eso vas y escribes, y es como... Pero yo creo que eso es lo que los comediantes en general tienen como una mirada paranoica del mundo, ¿no? Es decir, la gente está mirándolo así, y tú lo ves por un costado, y eso es lo que da risa. Claro. Entonces la gente mira de frente, y tú le miras a la vuelta. Exacto. Y entonces, y de hacerlo, y de hacerlo, y de hacerlo, y de hacerlo, se te vuelve una costumbre, es como parte de tu vida, ya siempre miras así, miras oblicuo. Sí, 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 y después ya lamentablemente no sabes hasta dónde era normal mirar así. O la gente nunca ya te toma en serio. Claro. Porque la gente, tú estás hablando de que la gente está esperando, y el chiste, y el chiste. La gente cree que... No, no, que estás hablando en serio. Sí. Ah, y se decepcionan. Hasta para relaciones, a mí me ha pasado, creo que a ti te habrá pasado también, que es tener pareja, y me han dicho, yo pensé que con vos me iba a rir todo el tiempo. Y quizás no soy un padre. O sea, yo hago reír arriba del escenario, vos con si una persona cualquiera. A mí lo que me pasaba con una pareja que tenía, en una época, es que cuando llegamos a España, yo tenía la costumbre de todo decirlo en broma, todo, ¿no? Todo el tiempo estás jugando y diciendo bromas. Y entonces la gente no me pillaba. Sí. Este tipo que habla, no entiendo. Y entonces ella iba todo el tiempo, como ella no era comediante, iba traduciendo. No. Lo que él quiere decir, y yo decía, los chistes no se explican. Claro, pero no, pero... Pero era que se quedaba la gente como, este tío está de coña, está en serio, aparte no me conocían, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hostia le pasa al cubano este? Que habla raro, qué coña le pasa. Sí, no, no. A mí lo que me pasa por ahí, es el hecho de que a veces uno quiere ser correcto. Sí. Y eso cae mal. Ah, claro. Cuando tú quieres ser muy correcto, siendo que eres comediante y todo eso, la gente dice, ¿qué te haces tan de correcto? Si vos supuestamente... La gente dice, dale, dale, pero a un chiste, a un chiste, como si tu día fuera entero. Sí, claro. Bueno, tú sabes que este programa se llama Tiempo de Juego. Tiempo de Juego. Hay cosas así, ir entrevistándote y charlando, pero jugando bien. Ok. Esto es colocar con una sola mano las piezas de madera de abajo hacia arriba en filas contrarias. Claro. El que se le cae, pierde. Te doy la ventaja de que arranques tú primero. Ok. ¿Y yo puedo tocar con un dedo y cogerlo con el otro? Sí, sí. No puedes con las dos manos al mismo tiempo. Ah, entiendo. Yo sí, por ejemplo, ¿no? O sea, perfecto. Encontraste una. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya la coloco aquí, ¿no? Por una sola mano. Por una sola mano, exacto. 50 preguntas por los 50 programas. Y la primera es, ¿tres series que quieres recomendar? Mayor of East Town, es una serie de Ken Weasley, que está en HBO. Otra serie, Marcela, una serie inglesa, policiaca, muy buena también, que está en Netflix. Es buena esta noche. Netflix. Y la tercera serie que me gustaría recomendar, bueno, una que ya vio mucha gente, pero me parece formidable, que es House of Cards. Ah, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Sí. Lástima que se perdió todo cuando ya no está él. Bueno, ahora imagínate tú. Es que Kevin Spacey tiene un carisma que es una cosa... ¿Tres bandas que te hayan marcado en tu vida? ¿Bandas musicales? Sí. Yo diría Eagles, los Beatles. Y tercero, yo diría que los Bambam de Cuba, ¿no? ¡Vamos, los Bambam! Sí, a todos mal tarde. Los clásicos, sí, lo escuché, muy lindo. ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Enfermarme de una manera dolorosa. El dolor, el dolor en general, ¿no? El dolor. Bueno, sí, porque a veces pienso, digo, si hay un momento en la vida que estás jodido, pero jodido, un dolor de eso tremendo, ¿no? Que la vida se vuelve angustiosa, eso sí. ¿Y dónde te irías de vacaciones? Ahora mismo a las Islas Griegas. Ah, qué tal. O a Dubrovnik, que pasé por ahí una vez y me encantó. Me parece un lugar maravilloso. Vos sabés que las preguntas que estoy haciendo hablan mientras vos contestás mucho de ti, de tus gustos, de tus cosas, pero también la forma de jugar. Fijate que vos agarrás siempre los del medio porque pensás que así... Soy conservador. Exacto, y no te arriesgas a los costados. Eso es peligroso porque después te hace mal la torre más chica. Acá tenés dos y acá tenés una. ¿A quién te gustaría entrevistar? Si pudieras entrevistar a alguien que no hayas entrevistado aún. Me gustaría entrevistar a Frank Sinatra. Knack & Colt. Einstein. Ah, qué bueno. Qué bueno. Alguien bien polémico. Bin Laden. Alguien tipo así, un tipo polémico. A ver qué coño pasa con su cabeza. Y que esté actualmente. Y que esté vivo. Tal vez... Putin. Podría ser un tipo... Sí, podría ser un tipo difícil seguro porque... Las preguntas te las van a pedir tres días antes. No sé de cosas, pero... Sí, un tipo así como... Como preguntarle, ¿qué buscas? ¿Para qué quieres tanto poder? ¿Qué estás buscando? Perfecto, perfecto. ¿Y qué libros podías recomendar? ¿Un libro favorito? El nombre de la rosa. De Humberto Eco. Hermoso. Con esa lengua rara. Sí. La hojita esa que pasaba. Sí. La fiesta del chivo de Valgaiosa. Y, por ejemplo, El amor y otros demonios de Alcilla Márquez. Buenísimo. Esto es a ti, ¿eh? Me estoy odiando, ¿eh? Me estoy odiando. Sí, sí. ¿Qué significado tiene para vos la palabra libertad? Libertad. Es una palabra complicada y esquiva porque siempre decían libertad de qué y libertad para qué, ¿no? Me libero de qué y soy libre para qué. La libertad es una palabra como eso, complicada, demasiado grande y hay que acotarla, ¿no? Libertad de expresión, libertad de comercio, ¿me entiendes? A mí me interesan las libertades individuales de los seres humanos, libertades frente al poder, porque creo que esas son las libertades que más, que menos tenemos y que más sufrimos, ¿no? Porque libre totalmente nunca vas a ser, porque vives en sociedad y tienes que contar con los demás. No puedes hacer exactamente lo que te hagan, porque dicen que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Ahí está. Pero libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de, incluso de esperanza, de sueño, eso es algo que debería ser patrimonio de todos los seres humanos, pero no lo es, por supuesto. Pero bueno, es algo que, a lo que aspiramos siempre y por lo que siempre abogamos y reivindicamos y lo pedimos para nuestro país, ¿no? Eso es lo que tú harías si dominaras el mundo, quizás. ¿Si dominaras el mundo? Duraría muy poco, me mataría. ¿Sí? Claro, porque no soy bueno confabulándome con los grandes poderes. Me gusta decir la verdad, o más o menos la verdad, o lo que pienso, o lo que es justo. Y eso en la política no funciona. No funciona. No, no. En la política funciona los pactos, la habilidad, la destreza, el cambio de momento que nadie espera, ¿entiendes? Si tuvieras que cenar con algún personaje histórico, ¿con quién te gustaría cenar? Cenar con un personaje histórico, por ejemplo. Toda la del medio estás haciendo. Sí, sí. Por ejemplo. No, ya cogí alguna del lado, pero hay que. Winston Churchill. ¡Opa! ¿Qué cena esa, eh? Interesante. Personaje histórico. Opa, opa, opa. Sí, ya lo veo. Se te va, se te va. Ahí ya. Guarda, 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 guarda que se te puede caer, eh. Guarda que se te cae. Perdido. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿En qué crees que eres mejor que los demás? ¡Opa! En nada. No, no, no. Soy mejor que los demás en nada. Creo que, creo que soy un poco más hábil, ¿no? Por ejemplo, en el humor, ¿no? Pero no soy mejor que los demás. Es decir, siempre habrá por ahí uno que es mejor que yo. Y ese mejor que tú es algo circunstancial. ¿Me entiendes? A lo mejor hoy no, pero mañana sí. Y además, todo es relativo. Tú estás delante en la carrera, ¿no? Segundo y donde siempre. Porque, claro, ¿me entiendes? Si miramos de acá o miramos de acá, ¿me entiendes? Todo es un punto de vista. Entonces, no soy mejor que nadie. ¿Tienes alguna deuda con alguien? ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Ahí nos paramos un segundito la nota. La paramos un segundito porque es interesantísimo todo lo que cuenta Alexis. Es impresionante. Está buenísimo el juego, además. Vamos a ver quién gana. Esto está difícil. Señoras y señores, queremos invitar a ustedes que nos suscriban a las redes sociales de Casino Adenia Beach. Facebook, YouTube. Y también nos mandan un mail a tiempodejuegook.gmail.com Eso es espectacular. La gente ya nos está acompañando. Les pedimos a ustedes que vean quién promociona los mejores juegos de los 50 programas. Mirá. Fridays, Fridays, Fridays. It is all on fire here at the Casino Adenia Beach. The Neon Wheel win up to $350 in extra free play from 9 a.m. to 6 p.m. For every 100 points earned, you can win the Neon Wheel on select slot machines. Maximum is 10 redemptions. Restrictions do apply. Spin the wheel right here at the Casino Adenia Beach. The new Level Up Fridays is in full force. Win up to $1,000 in free play. Yes, all tiers will receive one free entry. Guests can earn additional entries for every 50 points accumulated. Drawings are at 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m. and 10 p.m. New Level Up Fridays. Catch it right here at the Casino Adenia Beach. Hola, Alejandro. Felicidades en tus 50 episodios de Tiempo de Juego aquí del Departamento de Mercadeo. Felicidades. Muchas felicidades al programa Tiempo de Juego que continúan haciendo muchos más. Te quería mandar un gran abrazo por estos 50 primeros programas. Felicidades por los 50 programas desde Kansas, Missouri. Siempre, siempre nos vemos. Y ahora sí, los mejores juegos en la calle que hicimos en estos 50 programas. Un pequeño resumen. Ahí va. Hoy teñeo y está así, no te espera para la noche. Ahora es el momento de ganar un premio. Tienes que cantar una canción y ella tiene que suponer cuál es la cantora. No te espera para la noche. No te espera para la noche. No te espera para la noche. Aquí tenemos a la mejor música, es vos, o sole mío. Es cubana, señoras y señores. Ya empezó a moverse. Ya empezó a moverse. Atención. Y ahora se va a poder a cantar. Mira, amiga, que está acá, amiga, que me venga también, amiga Ay Campana y el fin de semana Secreta vez Se ande al de traje De deuda y salvaje Se rompe y piel Riqui Martins Sigue Llega ella, ¿de dónde? Colombia La mejor de todos, miren cómo baila Colombia Epa, eso cumbia, cumbia Epa, es la cumbia entera Es la cumbia, cumbia entera Señora, señores de Colombia, presentes It's on Valentine's Day, it's a lover's day Well, it's special for us Because the first time I ever spoke to her Was February 14, 1986 Three weeks later We moved in, we've been together For 36 years Wow, that's a beautiful story After 36 years And actually it was 1985 Yeah, that's a love Just to see what they felt No, no, please, don't discuss They're arguing, they have a big problem Increíble, increíble No fault Yeah Apuntele ¡Sí, vamos! ¡No Diego! Una beira cena ¡Oh, oh, oh! Sí. ¡Aló! ¡On y va! ¡6! ¡5 o 1! ¡1 o 5! ¡1! ¡Sí, venga! ¡Aprúntele bien! ¡No! 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 a los hormigas jajaja retira una guerra señoras y señores pueden superarlo o quedan a la guerra a la guerra a la guerra a la guerra quiero más comida es que no he comido en media hora demasiado la niña pero lamentablemente gano una cena Génesis, si no baila no le damos la cena Génesis, si no baila, no le damos la cena Génesis, si no baila, no le damos la cena Génesis, si no baila, no le damos la cena Génesis, Génesis, Génesis Génesis, ganó la cena, señores Génesis es el que hace la seña y ella adivina 30 segundos No, no, es muy fácil para la televisión 3, 2, 1, acción Triángulo Otro triángulo Tres triángulos Un triángulo Tiene una obsesión con los triángulos El hombre Tres triángulos, así No tengo niña, una montaña India Egipto ¡Sí, sí, sí! ¡Egipto! ¡Egipto! ¡Ay, ay, ay! ¡Emily, tranquila! ¡Chau! ¡Vamos, una más, Emily! ¡Vamos, otra, otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Chau! ¡Espentacular! ¡Ey, li, li! ¡Eh! ¡Ey, li, li! ¡Una más! ¡Chau! ¡Ella quiere rezar antes de empezar! ¡Ah, de, a, ri! ¡Ah, de, a, ri! ¡Ah, de, a, ri! ¡Ah, de, a, ri! ¡Arrenco! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo de juego! ¡Ella, de, a, ri! ¡Vamos, vamos, vamos para atrás! ¡Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Suscríbete al canal! 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 porque la ira es energética, pero la depresión es para abajo. La ira es una rebeldía y estás vivo, ¿no? Pero en la depresión, en la tristeza, en la tristeza Cuando estás hundido, estás solo, aunque tengas la gente que te quiera al lado, en la tristeza de la mente. Son millones de personas que padecen depresión en el mundo y es el inicio de todas enfermedades, casi todas enfermedades mentales. La locura, lo que llamamos la locura en el mundo, en la mayoría de los casos empieza por la depresión. Es una enfermedad muy poco comprendida porque la gente le dice a la gente ¡Anímate! ¡Toma tú la cerveza! Y el otro está hundido. La pregunta de la depresión es el ¿para qué? Porque cuando una persona está depresiva, lo que no le motiva es el ¿para qué? Porque tú dices, vamos a hacer otra cosa y él te dice ¿para qué? ¿Y cómo para qué? Para tener el ¿para qué? Si no está motivado. Si no está motivado. El ¿para qué? Lo mata. Ahora dime, ¿cómo me describirías? ¿A ti? Sí. ¿A ti? Sí. ¡Guau! Te describiría como un tipo animoso, lleno de ganas, de energía, divertido, creativo. ¿Cómo diría? Un tipo que tiene la capacidad también muy buena de venderse a sí mismo. Te abres camino en la vida rápidamente. Y talentoso para la comedia. ¿Y a ti? ¿A mí? ¿Cómo te describirías? ¿Se toca a mí o se toca a ti? Yo creo que a ti. Me parece que no sé, ¿eh? ¿Estás claro que casi me hizo trampa? Me hizo sacar una de más. Pero mira. ¿Cómo me describirías a mí mismo? Sí. ¿Cómo? Era más fácil describirle a mí que a ti, parece. Claro, claro. ¿Tú te conoces menos que a mí? No, porque es más difícil mirarse por dentro. Yo me escribía como un tipo que busca la paz y la alegría, pero como que a veces me ocupo demasiado tiempo y esfuerzo en la creación, yo diría que sí, ¿no? Y a veces me pierdo un poquito del vivir, ¿no? En ese proceso de la búsqueda de la excelencia, ¿no? De un poco de cierto perfeccionismo que a veces me hace sufrir. Pero, por otra parte, tengo mucha disposición a reír, que me compensa eso. Y cuando eras niño, ¿qué querías hacer cuando seas grande? Yo quería ser alguien que asombrara a la gente con una habilidad X, ¿no? Esa habilidad yo la buscaba en ese tiempo, cuando era niño, por el conocimiento o lo que llaman la inteligencia. Yo iba a los concursos de física, de biología, de esto, de lo otro, ¿no? Ah, perdón. Porque yo quería ser querido, ser aceptado. Yo tenía un hermano mayor que era como la estrella, ¿no? Él es mayor y era mayor y era más guapo y tenía hasta unos pelitos rubios y todas esas cosas, ¿no? Y yo decía, para competir con él, estoy jodido, ¿no? Entonces yo, sin intentar competir con él, yo lo que quería era atención también sobre mí, ¿no? Y esa atención yo la buscaba, yo creo que de niño, por el humor, haciendo reír, haciendo gracias y por buscar cierto brillo a través de la inteligencia, ¿no? Que la gente diga, ¿qué notas más buenas que hago? Que esto es otro, ¿me entiendes? Creo que esas eran mis dos, mis dos tablas de salvación. ¿Y qué opinas del matrimonio? Está claro, ¿verdad? ¿No? ¿Qué opinas del matrimonio? Bueno, yo, no sé, matrimonio como palabra no me interesa, no me interesa, no, bueno, con todas las fórmulas sociales me dan igual. Creo que las fórmulas sociales se inventaron por una razón siempre política, económica o de interés de aquí. Ok. En este caso el matrimonio se inventó porque la iglesia no se podía ocupar de todos los niños que andaban por ahí sin padre, ¿no? Entonces dijeron, hace falta que alguien tenga un papel, que diría que es el padre, porque la iglesia no tenía dinero para estar manteniendo niños abandonados. Entonces se inventó el matrimonio como una cosa económica, ¿no? El matrimonio tiene un basamento económico. Lo que sí me interesa a mí es la unión, ¿no? La unión con cierto compromiso de colaboración entre dos personas, ¿no? Eso sí me parece bonito, me parece genial y cuando esa unión conlleva una armonía y un divertirse y un tener planes comunes y es como crear un equipo, eso sí me gusta. Pero el matrimonio como institución, socio, político, religioso y eso me la suda. Es decir, yo puedo no estar casado y amar igual a una persona y ser tan feliz sin el papel o sin el papel. Exacto. Entiendo. Ahora viene un tema muy fácil. Tienes que contestar con solamente una o dos palabras las preguntas que vienen. Si fuese un animal, ¿cuál serías? Si fuese un animal, un mono. Mirá que tú. ¿Y quién es la persona más importante en tu vida? ¿Yo? La persona más importante en mi vida soy yo. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu infancia? Lo que más echas de menos de mi infancia, café con leche de mi abuela en el sofá de mi abuela por la tardecita cuando el sol entraba así ya suavecito por la ventanita. Bárbaro. ¿Perdonarías una infidilidad? Creo que hoy en día sí. Creo que hoy en día sí. Pero claro, hay que estar en la situación. Todo lo demás es un poco especulación. Sí, sí, sí. Un poquito hablar. ¿Cuál fue el mejor momento de tu vida? He tenido varios. Cuando logré, después de mucho esfuerzo, tener éxito en España, me sentí muy feliz. Cuando logré éxito en Cuba la primera vez, me sentí muy feliz. Casi todo está relacionado con el trabajo. Los artistas, casi todo. La felicidad, la relacionamos. Va con el éxito. La relacionamos con un momento de, por fin se abrió esa puerta, ¿no? Esos momentos, por eso no podría decir cuál, ¿no? ¿Y quién te ha influenciado más en la vida? Mi abuela América. ¿América? Sí, mi abuela América. Sí, era como mi guía espiritual, moral. Sí, que la mencionas en tu monólogo de tu primo mono. Sí, y en todas las cosas. En todo el tiempo, ¿no? Bueno, América también lleva el nombre tu hija. Sí. La mayor. Sí. Ahora, ¿cuándo te diste cuenta que eras adulto? Estoy en EID. Qué linda respuesta. Me encantó. ¿Qué es lo que más te gusta sobre tu persona? La valentía. ¿Eres valiente? Sí, para hacer todo lo que hago. Si no fuera valiente, no me subiría al escenario, no escribiría un poema, no escribiría una canción. No diría lo que pienso. No hubiera hecho nada en la vida. Estaría todavía en Cuba, sentado en la puerta de mi casa. ¿Y de lo que más te arrepientes? Yo lo puse a salir. De lo que más me arrepiento, de los momentos en que hice sufrir o no estuve a la altura para las personas que a mí me importan. Sí, en esos momentos sí me arrepiento un poquito. Ok. Sí. En la vida tampoco vamos a dar mucha lucha. Bueno, no, no, pero está bien que lo... De todas maneras, como me dijo un psicólogo a mí, nunca podrás satisfacer todas las expectativas de la otra persona porque eso está en su cabeza. Él puede esperar lo que tú no puedes dar. ¿Qué es lo que estás más orgulloso en tu vida? ¿Orgulloso? Sí. Muy bien. Y ahora, señoras y señores, esto lo oficia. Let's talk about Saturdays, Alejandro. Scratch and win on Saturdays for every 250 points earned. Guests can obtain a Scratch off ticket that will be redeemed at the Prayers Club. Earning period is from 9 a.m. to 11.59 p.m. Six redemptions per person. Free play may not be submitted. All this and a whole lot more going on at the casino at Dania Beach. Tiempo de Juegos. Muchos felicidades por tus 50 programas. Que el éxito siga y que la diversión nunca pare. Lies al programa Tiempo de Juegos. Felicidades. Tiempo de Juegos. Muy bien. A ver ahora, porque nos manda un saludo. ¿Qué tal? Don Rincardo Benedicto. Díganos más. Quería saludarlos y felicitarlos a todo el equipo de Tiempo de Juegos por estos 50 programas. También para todas esas personas que se prestaron a este lindo juego, con los cuales los programas hubiesen sido imposibles. Desearles suerte también para el futuro y nuevamente un agradecimiento para todos. Un fuerte abrazo a todos. Desde el marketing también y a todos los clientes del casino Dania Beach. Un abrazo. Grande, grande Ricardo. Muchas gracias. Muy amable a toda la gente que nos está mandando los saludos. A toda la gente que nos está acompañando en estos 50 programas. Estamos muy felices de estar acá. Ya digo que extrañamos mucho a la gente de La Gran Estufa. Nos han escrito en la semana por lo que ha pasado el martes en el final. La Gran Estufa estuvo muy, muy lindo. Les agradecemos mucho y por supuesto queremos decirles a todos ustedes gracias. Gracias a la gente desde Casino Dania Beach que nos abrió las puertas y nos abrieron sus corazones para poder compartir un programa que está hecho con muchas ganas, con mucho juego, con mucha pasión, pero sobre todo con mucho amor. La verdad que se han brindado todos a que esto sea un programa divertido para la gente. Y por supuesto la nota de Alexis Valdés como ustedes vieron no la pudimos terminar porque es muy interesante. Vamos a dejar un pedacito para el próximo programa. Que esto va a ser nada más ni nada menos que el próximo martes, martes 22, donde vamos a estar con ustedes y el final de esta hermosa nota y el Juego del Jenga. Señoras y señores, no tengo más nada para decirles salvo que promocionen esta parte. ¿Nos habéis visto en el casino en Dania Beach? Si nunca nos visitas, tenemos una gran promoción de nuevo. Solo para ingresar a nuestro club de jugadores, recibirás un ticket de scratch-off donde puedes ganar hasta $100 en free play. Para más detalles, puedes llamar a nuestro club de jugadores en 954-920-1511. Te decirles que Alejandro sento tu. S Despiteλεcą appeal del juego泊ida no podiendo ganar hasta $100 en free play. Pener a $25 en el jugador se gustan un castillo de switching balada del juego. Tratemente escuchaste A $10 en el jugador. En un miembro máximo que es $10 destrucción. Aquí, en el Casino de Tienda Beach. Hemos sacado una mínima sonrisa. Hemos sacado una mínima sonrisa. Para nosotros es tarea cumplida. Y ahora sí, nos vemos. Chau, chau. ¡Gracias!